La lluvia sigue sin dar tregua en todo el territorio nacional, provocando serios daños en algunas regiones del país. Torrenciales aguaceros registrados en el occidente del país provocaron que las principales vías de acceso a las aldeas Salquil Grande y Xepiún de Nevaj, Quiché, se convirtieran en verdaderos ríos debido a las fuertes correntadas que corrían por las mismas. Arrastrando lo que encontraban a su paso, los pobladores tuvieron severos problemas para movilizarse dentro de estas comunidades y los vehículos se quedaron varados por la fuerza de las correntadas. En San Marcos, por segundo día consecutivo, se registró la caída de granizo en diferentes comunidades de ese departamento, vistiendo de blanco las calles, carreteras y, peor aún, los campos de cultivo. Los pobladores temen la pérdida de cosechas por estos fenómenos climáticos. Quetzaltenango no escapó a la fuerza de la lluvia y, aunque no cayó granizo, los vientos huracanados afectaron severamente los campos de cultivo de maíz, doblando y quebrando la milpa, que aún está en fase de crecimiento. En el cantón Choquí de la zona 6 de la ciudad altense quedó anegado debido a las correntadas que afectaron el sector. Algunos vehículos incluso quedaron atrapados entre el lodo. Amatitlán fue otra de las ciudades golpeadas por los fuertes aguaceros. Sus calles y vías de circulación se convirtieron en ríos turbulentos que dificultaron la movilización de personas y automóviles. Afortunadamente, no se reporta la pérdida de vidas a causa de estos fuertes aguaceros. ¡Gracias! ¡Gracias!